Seguramente hayas querido alguna vez crear detalles y texturas en tus modelos y has intentado hacer esto. Coger el pincel, alzar la textura que quieres y empiezas a aplicar la textura y nunca queda bien. No te preocupes porque te voy a enseñar en tres pasos la forma correcta de hacer esto en Nomad School y que queden perfectos como este que podemos ver aquí. Además, completamente adaptable. Vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es sacar el mapa de coordenadas, V, para las texturas. Te voy a enseñar otra forma de hacerlo. Puede que ya sepas hacerlo y así vamos a hacer que las texturas nos queden perfectas. Seleccionamos el modelo que queremos. En este caso es el torso ya lo tenemos seleccionado. Voy a darle a solo. Así lo aíslo. Y seleccionamos la herramienta split. Vamos a separar en dos partes como si fuera el patrón de una camiseta. Elegimos lazo. Lo tenemos aquí. Y hacemos más o menos la forma. Perfecto. Ya lo tenemos dividido en dos partes. Vamos al panel de malla. Miscelánea. Y aquí aparecen dos opciones de unbrapp. Si esta de aquí abajo, BFF, no te aparece, puedes venir al panel de debug. Aquí en debug. Y esta opción que tenemos aquí la tendrías desactivada. Así que la activas. Como veréis, aparece y desaparece. Te lo digo porque depende de tu modelo, una función lo hará mejor que la otra. En mi caso, si uso la predeterminada que es Unwrap Atlas, me lo hace en varias piezas. Para este caso no queremos esto porque vamos a tener una textura irregular y queremos que quede un detalle perfecto y sin cortes como hemos visto en el ejemplo. Así que, para este caso, la BFF funciona perfectamente. Como veis, ha desplegado la camiseta. Ideal. Y las líneas siguen lo que es la forma del torso. Voy a seleccionar la otra parte y voy a repetirlo. Perfecto. Bien, ya tenemos nuestro gusto preparado. Así que ahora viene lo bueno. Presta atención a los siguientes pasos. Apúntalos o vuelva a verlo porque son importantes. En mi caso, voy a usar la misma textura que hemos visto en el ejemplo. Así que os la enseño. Desde esta de aquí. Cuando os descarguéis texturas os saldrán varios mapas. En mi caso voy a usar el de altura. También nos puede venir como BAMAP o DISPLACING MAP. Y simplemente necesitamos una textura que tenga esa escala de grises. Que es donde NOMAD va a sacar la información para crear esos volúmenes que tanto queremos. Así que volvemos a NOMAD. Vamos al panel de material. Y aquí abajo en texturas, en el canal de opacidad, vamos a cargar la textura. Le damos al cuadradito, Files. Y mapa de altura. Perfecto. Como veis, el busto ya nos aparece semi-transparente usando toda esa información. Así que genial. Podemos, dándole otra vez a la texturita, ajustar la escala en la que nos guste. Voy a usar el 3 de escala. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es proyectar esta información sobre nuestra malla. Así que como vamos a proyectar y nos vamos a necesitar mucha información, mucha resolución de malla, os recomiendo que vayamos aquí al panel de malla y subiremos unas cuantas veces hasta llegar al millón. Es una buena opción siempre que tu equipo te lo permita. Vamos al panel de miscelánea para el siguiente paso. Y vemos aquí la opción de Reproject Vertex. Si os fijáis, Fromyself está desactivado, que es la que necesitamos usar. En cuanto creemos una capa, aquí, capa, en el capa, se nos activa. Además, al usar capas, vamos a tener opciones de flexibilidad en cuanto a cómo afecta la textura a nuestro modelo. Vamos a la ruedecita y tenemos que tener color activado. Solo color, como lo tenemos aquí. Y ahora ya podemos darle a Reproject Fromyself. Y en principio parece que no haya pasado nada, pero lo que ha hecho es proyectar toda esa información de opacidad sobre el modelo. ¿Y cómo la podemos ver? Pues toda esa información la podemos ver en la capa. Le damos a los tres puntitos. En el canal de color tenemos toda esa información. Y para descubrirla y poder usarla, tenemos que darle aquí a Mask. Así que le damos a Mask. Se nos pone en negro. Parece que tampoco haya pasado nada, pero vamos aquí al panel de Shading y desactivamos Show Painting y Show Textures. Y lo que tenemos aquí sobre nuestro modelo ya es una máscara que hemos creado a partir de ese canal de opacidad. Y con esta máscara ya podemos mover y si os fijáis, solo se mueve lo que hemos querido crear. ¿Brutal o no? Como esto es una máscara, lo que podemos hacer es, trabajando en la capa, podemos usar el pincel de máscara y desenmascarar lo que no queremos que tome ese relieve. Por ejemplo, yo toda esta zona del pecho, pues no quiero. Así que le quito la máscara. Lo voy a hacer rápido. Ya tenemos borradas las zonas que no queremos que esa máscara afecte a nuestro modelo. Así que vamos ahora a darle volumen. Te voy a enseñar un método mejor que usar el Gizmo, ya que el Gizmo no funciona muy bien. No lo recomiendo. Así que lo vamos a hacer con la herramienta de Inflar o Inflate. Para ello hay que hacer unos pequeños ajustes, que es, vamos a subir el radio a tope. Vamos aquí al panel de brocha. Tenemos que tener desactivado Wall Space Radius. En presión, todo desactivado. También te recomiendo quitar todo esto. Y bajar la intensidad muy al mínimo. Y ponemos en el Fall Off, el Preset, tenemos que elegir este, que es una barrita plana, ¿vale? Para que no haga ningún tipo de suavizado en los bordes. Y con eso ya podemos simplemente un toque en el modelo. Y ya saca esas texturas al instante. ¿Veis? Es brutal y es que ya con nada lo tenemos. Pero es que esto no es todo. O sea, aquí en Capas podemos usar esta barra para bajar la intensidad del relieve que hemos creado. E incluso, si queremos, podemos volver a abrir esto, que son las opciones. Y con el Offset podemos ir más allá, ir hacia abajo y darle en negativo. Si, por ejemplo, queríamos que actuara de una manera inversa. Podemos corregirlo aquí sin tener que volver a hacer parte de los pasos anteriores. Como veis, queda bastante chulo. Podemos activar la pintura y las texturas. Y ya tenemos esos detalles y esos relieves brutales en nuestro modelo. ¿Mola o no? Tienes tu modelo con detalles y texturas increíbles. O si quieres imprimirlo en 3D, por ejemplo. Y luego para tus renders, un acabado increíble que la gente va a flipar. Y si quieres aprender más cosas sobre texturas dentro de Nomad, pues te dejo con este vídeo que tenemos aquí. ¡Suscríbete al canal!